Música Radicamos desde Bridgeport Tú bien sabes quién soy yo Desde niño fui jodido Ahora me miran y me ven cowboy Quítense que ahí voy Puesto en el convoy El perro que mordió nunca les hizo noise Tú eres un little boy Yo soy la mera vena Gallo de navaja tiro a la pura chivera No obligo que me quieran A huevo ni el zapato Tragan un whisky Quiero festejar un rato Patrón pa' los patrones El cabrón de los cabrones Comiendo camarones con tu morra en troncones Ceviche pa' las bitches Y no hay cupo pa' los niches Me quito yo los liches Con la super en mis briches Subir y bajar cuero A eso se dedican Pinches morros chaqueteros Me los tumbo de la lista No nomás fue lluvia También hubo sequillas A veces es bistec También frijoles con tortillas Abono pa' la mota Pa' la milpa Y la sandilla Los gabachos me la compran Y la quieren sin semilla Es el brisport para el mundo Al que quieran yo lo tumbo A veces soy el malo Mira como lo disfruto Hablan mucho y no lo escucho Treinta tiros pa'l cartucho O el que busca Aquí me encuentra Su familia estará en luto Mis playeras son 3X Mis sombreros son cien más He ganado y he perdido Pero nunca sé rajar Tu morra a mí me busca Porque yo la sé tratar Y nací pa' ser un gallo Es herencia de mi apá Mis playeras son 3X Mis sombreros son cien más He ganado y he perdido Pero nunca sé rajar Tu morra a mí me busca Porque yo la sé tratar Y nací pa' ser un gallo Es herencia de mi apá No pero nunca sé Pero nunca sé